El que tenga un vecino envidioso que se beba un trago El que tenga un vecino chismoso que se beba un trago Esto es para los que me tiran Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no muere por su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Como quieran hablar, como quieran dices Como quieran hablar, como quieran dices Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mi Son tantas las vainas que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a eso, no, no, no Yo sé de donde vengo, a donde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla Por eso no me importa si alguien habla mal Hablen de mi, critiquenme Que digan de mi lo que quieran decir Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran Y digan de mi lo que quieran Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran Hablen de mi, critiquenme Y digan de mi lo que quieran Y digan de mi, critiquenme He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí